Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Seguimos hablando de nuestra caldera Saunier Duval, tema FAS, Condens. ¿De qué código vamos a hablar? Del F29. Bueno, ¿qué nos está pasando probablemente con este código? Bueno, como sabéis son orientativos los códigos, siempre lo digo, ya que ha habido una redundancia cíclica. ¿Qué ha pasado? Que está intentando la máquina encender, arrancar, 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 y después de varios intentos no ha habido arranque. Bueno, ¿esto por qué puede ser? Vamos a mirar que tengamos gas. Vamos a mirar que nadie estuviera por allí enredando alguna visita que tuvimos, algún niño, y nos cerrara la llave del gas para allá. O tal vez están haciendo mantenimiento de la instalación de gas y han cortado las llaves. Bueno, esto se puede dar el caso perfectamente. Vamos a mirar los condensados, que no esté el conducto obstruido. Las tomas a tierra, importantísimas, que sean las correctas, que esté bien, que no esté oxidada, que no esté sulfatada, que no esté en corto. Vamos a mirar también el mismo conector, las polaridades, que no nos hayan cambiado en la calle, en alguna obra, que estén haciendo la polaridad de las fases y neutros. Bueno, pues, damos la vuelta al enchufe. Lo que decimos siempre, el encendido, el transformador de encendido, que nos esté haciendo la chispa correctamente en el electrodo, que esté bien limpio el electrodo, la sonda de ionización, el suministro de aire, que sea el correcto, que no esté obstruido. Vamos a mirar todo esto y seguro que lo conseguimos solucionar. ¡Chao!